Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo una lista completa con las mejores mazmorras para levear en solitario, en dúo y en grupo. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, como ya sabéis me he tirado un montonazo de horas estos días atrás probando y completando todas las mazmorras del juego. Al final he testeado cerca de unas 110 mazmorras y he sacado los ratios de experiencia por minuto de las mejores. Así que os traigo esta lista completa y actualizada de las mejores opciones para completar tanto en solitario, dúo como para un grupo completo. Como siempre os recuerdo muy rápidamente que estoy colaborando con Instagaming por lo que si aún no tuvieseis el juego que estáis esperando o estuvieses pensando en comprar platino o añadir alguna nueva adquisición a vuestro catálogo o podéis hacerlo desde el enlace que os dejaré en la descripción ya que también estaréis apoyando el canal. Dicho esto, ¡al lío! Bueno gente, tras horas y horas de prueba entre unas y otras mazmorras estoy muy contento con el resultado y os traigo una lista que al final ha sido de 10 mazmorras donde tendréis excelentes resultados farmeando. Podría haber incluido alguna mazmorra más muy parecidas a las de la lista porque tenía varias ahí en reserva pero tampoco quería que quedase extremadamente largo. En cualquier caso, lo bueno de tener varias opciones es que aunque nerfen alguna en el futuro siempre tendremos mazmorras donde elegir. Así que empezamos la lista y empezamos con las mejores mazmorras para jugar solo, en solitario. Bueno, comenzamos con la zona de cimas quebradas, la mazmorra cantera abandonada. Una mazmorra con la que he querido iniciar porque la verdad creo que la zona de cimas quebradas es como la gran olvidada y tenemos aquí esta joyita que podremos farmear con dos opciones diferentes, ¿vale? Podemos hacer un run más rápido matando a todos los enemigos a nuestro paso hasta el segundo objetivo. Eso sí, ignoraremos el segundo objetivo por completo, no queremos completarlo. Y en ese momento abandonamos la mazmorra y la reiniciamos o podemos hacer la mazmorra hasta justo el momento antes del boss. Para eso tendremos que completar también el segundo objetivo. Nos va a llevar algo más de tiempo pero también va a aumentar sustancialmente la cantidad de experiencia que vamos a ganar. Os iré comentando por encima los ratios de experiencia, ¿vale? Que están hechos con un bárbaro nivel 80 para que os hagáis una idea aproximada de lo que podéis ganar, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de haciendo el run corto unos 360.000 de experiencia en 1 minuto 50 y haciendo el run más largo 3 minutos 20 pero serían 580.000 de experiencia. Está muy bien, casi 600k, ¿vale? En solidario. Cualquiera de las dos opciones, unos ratios de experiencia excelente. Pasamos a la segunda opción, gente. Tenemos Estela del Demonio. Esta estaría en la zona de Scotland, justamente al sur del teletransportador de la mansión Ahogafuegos, ¿vale? En esta mazmorra lo que tenemos que hacer es completar el primer objetivo cuanto antes porque ahí la experiencia es bastante basurilla. No nos renta para nada farmear en esa etapa. Y una vez que ya hayamos desbloqueado el acceso a la segunda zona, sí que vamos a encontrar numerosos packs de élites, ¿vale? En un mapa que es bastante pequeñito, muy compacto y muy sencillo de completar. Además, el segundo objetivo es asesinar a todos los enemigos de los barracones. Por lo tanto, es algo que nos va a ayudar mucho a situar la posición de los enemigos en todo momento y poder localizarlos y matarlos mucho más rápido. Un ratio muy bueno también de experiencia. Estaríamos hablando de en torno a los 450.000 en 3 minutos. Así que muy buena opción. Vamos ahora con zona Jawezar, reducto de hierro. Tenemos aquí una mazmorra que es muy interesante por la proximidad al transportador ruinas de la fortaleza de Rakat, ¿vale? Lo que hace que viajemos rápidamente y esto, pues quieras que no, va a ahorrar tiempo cada vez que tengamos que ir. Una vez que estemos dentro de la mazmorra, nuestra prioridad será encontrar el enemigo especial marcado en el minimapa. Ya sabéis, cuando estamos cerquita con esa calavera para conseguir la llave y pasar a la siguiente zona. Porque al igual que he comentado en la mazmorra anterior, nos pasa lo mismo. No interesa para nada farmear en esta primera estancia. Es de esas mazmorras que cuando entras dices, macho, aquí no renta. O sea, no renta, no hay élites, no hay bichos. Pero la cosa cambia a medida que vamos avanzando, ¿vale? Tras recorrer todo el mapeado, llegamos a la última parte de la mazmorra. Y sin ninguna duda habrá merecido la pena porque encontraremos dos pedazos de pulls, ¿vale? O sea, esta mazmorra actualmente sigue siendo de las que tiene mayor densidad de enemigos élite. Siempre vamos a tener dos pulls gigantes y gracias a esto nos va a compensar totalmente el tiempo invertido en la mazmorra. Estaríamos hablando de unos 400, 440.000 de experiencia en tres minutos, ¿vale? Y ya digo que casi toda la experiencia vendría de estos dos pulls, ¿vale? Que nada más que los matemos tocaría reiniciar la mazmorra. Pasamos a continuación a Sagrario de los Isari en Kejistán, ¿vale? Esta sería la mazmorra para los más cómodos porque básicamente tenemos el teletransportador de Biblioteca Imperial a dos pasos. O sea, hacemos TP allí, damos dos pasos y estamos dentro de la mazmorra. Pero es que encima, una vez dentro de la mazmorra, la vamos a completar, gente, depende de cómo vayáis de equipo, ¿vale? En 55 segundos, 1 minuto, 1 minuto 20, 1 minuto 40, muy rápido, ¿vale? En torno al minuto de tiempo. Se trata de un mapeado bastante reducido donde tenemos el objetivo de acabar con todos los enemigos. Muy interesante que aquí vayamos corriendo directamente hacia los packs de élites, ¿vale? Y de paso juntamos esos élites con todos los enemigos que nos están siguiendo. Una vez que hayamos acabado toda esta zona inicial, hayamos completado todos los packs de élites del mapa, reiniciamos mazmorra y vuelta a repetir. Ya digo, estamos hablando de una de las mazmorras más rápidas en completar para hacer runes de farmeo, ¿vale? En torno al minuto, minuto 20, unos 250.000 de experiencia. Muy interesante. Pasamos a continuación a las mejores mazmorras para farmear en dúo. Muchas de ellas las podemos seguir haciendo en solitario, ¿vale? Hay bastantes mazmorras que son interesantes. Pero ya os daréis cuenta que por el tipo de mapeado que tienen algunas de ellas, están totalmente pensadas para dos jugadores. Comenzamos con Cavernas del Sirocco, en Kejistán. Un mapa que nos va a facilitar muchísimo las cosas para hacerlo en dúo. Pero también es una mazmorra que, por lo menos yo las veces que la he estado haciendo, me flipa. Es de mis favoritas y me sigue pareciendo muy buena para hacerla en un solo jugador, ¿vale? Una mazmorra que está a petar de packs de élites y arañas. Montones de arañas por todos lados. En este caso lo que vamos a hacer es realizar la mazmorra por completo, así que no tiene pérdida. Y muy recomendable que si la estáis haciendo en solitario, demos la vuelta completa porque nos puede quedar por ahí algún pack de élites por sorpresa y estamos perdiendo experiencia. La mazmorra está formada como por dos circuitos cerrados. El primero, ¿vale? Que una vez que lo completamos abrimos el segundo objetivo y una vez que accedemos a este segundo circuito, si estamos jugando dos jugadores, pues cada uno iríamos hacia un sentido diferente, ¿vale? Para encontrarnos en el medio y ahorrar muchísimo tiempo. Estaríamos hablando de unos 540.000 de experiencia en 3 minutos 40 en solitario y unos 590.000 en 2 minutos 30 en dúo. Así que muy, muy interesante para hacerla en dúo. Pasamos a continuación a madrigueras ciegas en Hawézar, concretamente situada al este de Zarbincet. Un trazado de mapa que ya desde el minuto 1 nos está diciendo mazmorra muy buena para completar en dúo nuevamente. También se puede hacer en solitario, ¿vale? Es una mazmorra que tiene una buena cantidad de élites, pero sobre todo, otra vez, muchas, muchísimas arañas, ¿vale? Así que esto va a hacer que aumente bastante la ganancia de experiencia. Eso sí, estaremos expuestos a daños elevados de veneno para que lo tengáis en cuenta. En este caso lo que haremos será dividirnos el mapeado, de misma manera, si estamos jugando en dúo, y una vez completemos el primer objetivo y el mapeado en su totalidad, saldremos y reiniciaremos la mazmorra, ¿vale? Muy buena experiencia. Estaríamos hablando de unos 450.000 en 3 minutos 20 para solitario, 490.000 en cerca de 2 minutos para dúo. Muy buena opción. A continuación tenemos Campo Luto en Estepas Adustas, ¿vale? La encontramos concretamente en la zona central de Estepas Adustas y tiene un mapeado muy simple y muy rápido, idónea para completar en grupo de 2 jugadores, ¿vale? En dúo, aunque también habréis visto que me ha dado muy buenos resultados en solitario. Nuestra prioridad es completar lo más rápido que podamos el primer objetivo, ya que es donde vamos a perder más tiempo, y pasar al segundo sector, donde ahí ya vamos a encontrar bastantes packs de élites, ¿vale? Terminaremos el run cuando hayamos eliminado todos los packs de élites y no tenemos que completar el segundo objetivo. En este momento reiniciamos. Ya digo que el trazado de esta mazmorra también es excepcional para 2 jugadores porque se dividen los caminos y esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Estaríamos hablando de unos 650.000 a 700.000 de experiencia en 3 minutos, 3 minutos 30 si lo hacemos en dúo. Pasamos ahora a Campos de Carroña, en Estepas Adustas también, en la zona oeste, en este caso, con un mapa que nuevamente está totalmente diferenciado en dos partes, excelente para completar en dúo. Si es que las mazmorras de dúo, una vez que las terminas y miras el mapa, es que está cantado, que es para hacerla entre 2 jugadores. Inicialmente, nada más que entramos, ¿vale? Tenemos que ir caminando hacia los pedestales, podemos matar enemigos por el camino si queremos, pero que no perdamos tiempo, ¿vale? En matarnos concretamente, porque no merece la pena, queremos rusear hasta la zona final y en el momento que lleguemos a los pedestales, la mazmorra se divide en dos caminos, ¿vale? En dos zonas, cada jugador tira a uno de estos caminos y una vez que lleguemos a las zonas cubiertas, completaríamos lo que sería la vuelta del circuito entera, ¿vale? La circunferencia y en este momento terminaríamos la mazmorra. Mazmorra muy cómoda porque nada más que entrar, vamos directamente ya al lío, a matar y no tenemos que completar ningún objetivo por el camino. Además, estamos hablando de unos 500, 540.000 de experiencia aproximadamente en cosas de 2 minutos, 2 minutos 30 en dúo, cosa que renta muchísimo. Pasamos a continuación a una que he querido dejar, ¿vale? Acuífero Pútrido, porque está muy interesante en la zona de Kejistán, ¿vale? Es de estas mazmorras que nos interesa completar entera, de principio a final, pues para la gente que nos gusta más un run continuado y no estar reiniciando cada 2x3. Hacemos la mazmorra de principio a final, podemos ir pillando incluso todo el dúo porque hay bastantes packs de élites y con muy buena experiencia, ¿vale? Sigue siendo una opción muy buena para dúo, por eso está en esta categoría, debido al mapeado que tiene. Eso sí, no queremos ir de la manita si estamos jugando en dúo, nos separaremos, nos dividimos los objetivos para terminar cuanto antes mejor. Estaríamos hablando en este caso de si la hacemos en dúo hasta el final de unos 630-640.000 de experiencia en 3 minutos 30 hasta 4 minutos, ya sabéis que todo esto depende de muchos factores, completándola en dúo. Y por último, gente, mencionar sobre las mejores mazmorras para grupo, lo que sería un grupo completo de 3 o 4 jugadores. Quiero decir que realmente todas las mazmorras hasta aquí mencionadas para dúo son muy buenas opciones para hacer entre 3 o 4 jugadores. De hecho, si tenemos a alguien que va peor equipado o que queremos echarle una mano, pues simplemente lo único que tiene que hacer es a la hora de dividirse, pues ir con el otro jugador. Y en vez de ir uno por un lado y uno por otro, pues vamos 1-2 o 2-2, hacemos dos grupos de dos jugadores, ¿vale? Por lo que la mayoría de mazmorras de dúo también funcionan muy bien para grupos de 3 y 4. Eso sí, hay que destacar una mazmorra por encima del resto, que estaríamos hablando de deceso del campeón. En Estepas Adustas, concretamente en la parte sureste de Estepas Adustas, encontramos este mapa, que yo creo que ya muchos de vosotros conoceréis. Que básicamente una vez que entramos, llegamos al medio y se divide en 3 caminos totalmente marcados, totalmente diferenciados, donde iremos cada uno de los jugadores, ¿vale? Pues si somos 4, pues 2 tendrán que ir juntos. Se trata de una mazmorra bastante densa en cuanto a enemigos, tienen buenos packs de élites. Si tuviésemos que hacerla en solitario tardaremos bastante porque perdemos mucho tiempo yendo y viniendo de los diferentes caminos. Yo creo que en mi run cogí una media de unos 4 minutos y algo, 4 y medio por ahí, en hacerla completa. Pero claro, este tiempo se reduce drásticamente si lo hacemos en un grupo completo, que cada uno directamente lo único que tiene que hacer es enfilar uno de estos caminos y llegar hasta el final limpiando absolutamente todo y sin completar el objetivo. Estaríamos hablando de una buena cantidad de experiencia, unos 700-750.000 de experiencia en 3 minutos 30 aproximadamente haciéndola en grupo. Buenos pulls, bastantes packs de élites y mucha mecánica de inmovilizar en esta mazmorra para que lo tengáis en cuenta también. Quiero decir que todos los ratios mencionados en el vídeo están en base a mi experiencia, como tengo yo montado el personaje, como juego yo, mi nivel y que todo esto puede verse afectado por diferentes factores, ya sea el nivel del propio jugador, el equipo que tenga o su propia habilidad. En cualquier caso, espero que sepáis apreciar el esfuerzo y este contenido y os comento que si queréis verlo más detenidamente también lo tendréis subido en la web, donde podéis encontrar la guía de mejores mazmorras y ver los distintos mapeados y localizaciones, así como los ratios de experiencia. Espero que os haya molado el vídeo, gente, que os haya sido de utilidad sobre todo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, como siempre, suscribiros para no perderos nada relacionado con Diablo 4, cualquier otra cosa que queréis añadir aquí abajo en la cajita de comentarios y por supuesto, ya os lo digo en todos los vídeos, pero estáis invitados a seguirme tanto en mi Twitter, como en mi Twitch, donde estamos todos los días ahí haciendo cositas relacionadas con Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós.